Este fin de semana nuevamente un trágico hecho, esta vez, bueno, nuevamente un accidente de tránsito donde dos personas fallecieron al caer por una barranca, bueno, por un edificio ahí que se va a construir. Su opinión al respecto sobre eso, hay quienes plantean que hubo negligencia de parte de la constructora así como del Ayuntamiento del Distrito Nacional de no haber puesto unos muros ahí para haber prevenido esa lamentable tragedia. Y por otro lado, a propósito de tráfico, este fin de semana también, el viernes, el Poder Ejecutivo remitió una propuesta de modificación a la Ley de Tráfico de Personas. ¿A qué se debe específicamente? ¿Qué es lo que se busca con esa modificación? Gracias. La modificación de esa ley es específicamente sobre unos artículos sobre la Ley Vieja, sobre la Ley que aplica actualmente, que son necesarios para poder tener mayor posibilidad de acción contra las personas que tratan con personas, la trata de personas y todo ese sistema criminal que hay bajo esa, que trata esa ley. Sobre el tema del accidente, es muy penoso, cualquier accidente que muera una persona, en este caso murieron dos personas, pues es trágico. Vamos a, cada vez que pasan este tipo de situaciones y de eventos, normalmente, y ya lo hemos hecho, pedimos un informe, a ver dónde están las responsabilidades y actuamos en consecuencia. Vamos a ver qué nos dice ese informe y actuar en consecuencia. La verdad, hay muchas construcciones en Santo Domingo, muchas, y por eso nos gustaría ver los reportes y específicamente qué pasó en este caso. Te repito, es una tragedia, como siempre, cuando muere un dominicano y más dos personas jóvenes.